Mientras viva en este mundo Enemigos doquiera yo tendré Al Señor le estoy pidiendo En las luchas aumentame la fe Señor aumentame la fe, sí aumentame la fe Y a cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe, sí aumentame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Satanás, nuestro enemigo Al Señor Jesucristo se acercó Si se acerca a mi pues sigo El camino que Cristo me marcó Señor aumentame la fe, sí aumentame la fe Y a cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe, sí aumentame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Enemigos poderosos Nuestra ruina procuran sin cesar El Señor dice El Señor dice no temas Yo contigo por siempre voy a estar Señor aumentame la fe, sí aumentame la fe Y a cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe, sí aumentame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Señor aumentame la fe, sí aumentame la fe Y a cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe, sí aumentame la fe Tiene la fe, sí aumentame la fe Gracias por ver el video